Esto ocurrió en horas del mediodía cuando este policía encubierto recibió un disparo más o menos a la altura del pecho y fue trasladado aquí al hospital Fiorito. Al parecer llegó ya sin vida, pero para ampliar un poco más esta información estamos con el doctor Dicciano, que doctor, les vamos a preguntar primero por cómo supo o cómo vio usted en el caso que estuvo con la víctima cuando llegó aquí al hospital. No, yo no estuve con la víctima, sino la gente que está en la guardia. El paciente ingresó muerto, bueno, acá se lo trató de reanimar, pero tenía una lesión grave que era paraesternal izquierda, en este sector del corazón. Así que, bueno, en esa zona pasan todos los grandes vasos y está todo el área cardíaca. Es una lesión muy grave. ¿Vino solo este oficial o vino acompañado por su compañera? Lo trajo una compañera en un coche particular. Estaba de civil, o sea, no con el uniforme policial y no tenía el chaleco. Aparentemente estaban entregando un oficio judicial. Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Más datos no tengo. No puedo saber si fue el calibre de la bala, si lo quisieron robar, si fue un ajuste de cuenta, todo eso no les puedo decir porque no lo sé. Eso será cuestión de la investigación que lleve a cargo el fiscal y el juzgado, el interviniente. Doctor, más allá que ese fue el disparo mortal, hubo otra herida y, por otra parte, esa bala que lo mató. ¿Quedó alojada en el cuerpo o tuvo orificio de salida? No, hay dos orificios, pero uno que fue el de entrada y el otro supuestamente el de salida. Pero todo esto es después cuestión, si la bala está alojada en el cuerpo o no, eso no lo puedo saber ahora. Eso lo va a decir después la autopsia. ¿Cada cuánto tienen estos eventos? ¿O es diario? A ver, las heridas de arma de fuego en este hospital, como en cualquier otro hospital de la provincia, son prácticamente diarias. Muchos llegan con vida, otros a veces no. Las lesiones en el tórax, sobre todo en el área cardíaca, son lesiones muy graves. Muy, muy graves. Son pocos los que llegan a veces al hospital con vida. Doctor, ¿pudo identificar si esa persona que lo acompañaba al efectivo era la compañera que había presenciado el hecho? Yo no lo puedo decir eso. Tengo entendido de que era la compañera, pero no lo puedo decir. Doctor, y cuando lo trajeron, en este caso a la víctima, al hospital, ¿le contaron en qué situación recibió este disparo? No, solamente sé que estaban aparentemente entregando un oficio judicial. No puedo saber más nada. Eso no lo puedo decir porque no sé si estaba en forma encubierta, si había otras cosas, no lo puedo decir porque no lo sé. ¿Qué hora fue, por favor, que entró el paciente? 12, 12.30 aproximadamente. ¿Los trajeron? Lo trajo un coche civil particular. Entendemos que ya no está aquí, ya fue alojado, trasladado a la morgue. Sí, 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 ya fue trasladado hacia la morgue de Loma de Zamora. ¿La potencia de hablar con familiares, con personas allegadas a...? Yo no vi a ningún familiar, no vi a ningún familiar, hasta ahora no los vi. Tengo entendido que se los fue a buscar y, bueno, estaba en eso la policía. ¿Y policías en estas instancias tan críticas y límites, trágicas como estos, ustedes atienden habitualmente también, doctor? Sí, a ver, acá es un hospital de la provincia, es un hospital público. Acá se atiende a todos, tanto a la gente de mi guardia como a todo el personal, no le importa si es rico, si tiene OSDE, galeno, si es el presidente o es un simple ciudadano. O si es un ladrón, se los atiende a todos por igual. Doctor, una de las hipótesis de este hecho es que al policía que estaba encubierto iban a robarle como si fuera una persona común y corriente y no un policía. ¿Es normal para ustedes recibir una persona que en ocasión de robo la terminen matando, por ejemplo? Es normal las ocasiones de robo, es normal las heridas de arma de fuego. A ver, estamos en una sociedad en donde hay violencia, donde hay robos diarios, hay tiroteos, el hospital tiene una zona de influencia que, desgraciadamente, es villa y a veces hay gente de muy mal vivir. A la cual el 90% de esa gente viene también hacia este hospital y también es atendida. Eso no les puedo decir más nada porque después, las otras circunstancias alrededor del hecho, eso lo va a decir el fiscal, el juez y la policía. Cuando sepan algo, puedan hablar. Hasta acá es lo que yo sé. Nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta ahí entonces, chicos, ahí hablaba el doctor Dicciano aquí del Hospital Fiorito. Un poco contando también cómo fue la que recibieron a la víctima fatal, a Leonardo Sarmiento, este suboficial de la Bonaerense, que llegó con un disparo en el pecho, este suboficial de 40 años que hacía tareas de encubierto para seguir una causa que se investigaba en la UFI número 3 de Avellaneda, una causa de abuso sexual, que en el día de hoy perdió la vida a manos de por lo menos 5 delincuentes. Uno de ellos habría efectuado este disparo que le quitó la vida y, bueno, una vez que fue trasladado aquí ya llegó sin vida. Ahora, Jero, recién el doctor, bueno, dijo varias cosas interesantes, pero una de ellas que me gustaría rescatar es que este policía llegó en un auto particular. Evidentemente tampoco hizo tiempo de llegar allí una ambulancia, su compañera no hizo tiempo a pedir la ayuda de una ambulancia y a pesar de esto y de accionar rápidamente, llegó allí al hospital Fiorito sin vida. Sí, al parecer, Helio, no fue suficiente, ¿no? Este disparo fue mortal, un disparo que le costó la vida a este hombre y que, bueno, que al parecer la acompañante en este caso que lo trajo aquí al hospital fue su compañera, también de la DDI de Lanús, especulamos con que sería el inspector oficial Magalí Delgado, que era la mujer que estaba con él haciendo estas tareas de encubierto, ¿no? Lo que sabemos, Helio, hasta ahora, es que ellos estaban en un autofocus, color champán, estaban ahí sentados realizando lo que sería un monitoreo, no sabemos si, como dijo el doctor, había alguna tarea específica, ahora no recuerdo cuál era el término que utilizó, pero sí que estaban en lo que sería una tarea encubierta, si bien no lo sabe, nosotros tenemos esa información, ¿no? con respecto a esta causa de abuso sexual. Y ahí fueron sorprendidos por cinco delincuentes, que le iban a robar como si fueran una pareja que estaba tranquila sentada en el auto y cuando empezaron a quitarle sus pertenencias, vieron que tenían un arma reglamentaria. No sabemos si hubo un forcejeo, al parecer... Gracias.